Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les pego un videíto, lo que pedí versus lo que recibí. He pedido varias cositas y voy a comenzar rápidamente para que no se me haga largo el video. Voy a comenzar con unas brochitas que pedí de la marca Dough Color. Y estas brochitas de aquí son temáticas. Son así tipo unicornio, habían de sirena, súper suavecitas. Las pueden ver mejor, si se dan cuenta que bonitas que son. Son demasiado lindas. Y como les estaba diciendo, muy, muy, muy suavecitas. En este set de aquí vienen 16 brochas y este se llama Fantasy Set. El segundo set de brochitas es este de aquí de la marca Vanity Planet. Y este set, ya les voy a mostrar, vienen 15 brochas. Y las sombras, las sombras que estoy hablando, las brochas, especialmente esta de aquí, es súper suavecita. Sí, esta de aquí. Y déjenme ver si se le caen los pelitos. No. No. No se le caen los pelitos. La brocha favorita del set, para aplicar el iluminador. Miren. Ay, me encanta estar aquí. A mí me encantan las brochas Fan Brush, las que son así como estas, este tipo. Son demasiado bonitas. A diferencia de las otras brochas, este set viene con su carterita. Esto lo puedes llevar a donde quieras. Cuando viajas no se te dañan las brochas. Siempre están bien cuidaditas, las doblas, las llevas, son portables. Este que les voy a mostrar es la ropita. Y esto de aquí es de la página Runway. La primera cosita que me pedí es esta camisetita de aquí. Que me hacía ojitos desde hace tiempo de dinosaurio. ¿Sí lo ven? No sé, pero esta de aquí me recuerda muchísimo a cuando yo tenía 5 años. Yo tenía una blusa parecida a esta, con varios dinosaurios. Y en mi casa, en el álbum de fotos, tengo la foto en donde estoy con una blusita parecida a esta. Bueno, esta blusita de aquí me trae muchos recuerdos. Y esa fue uno de los motivos por los que decidí encargármela. Está muy bonita, me encanta. Es muy cómoda, fresquita, perfecta para el verano. Y la siguiente cosita de Runway es esta camiseta de acá que me enamoró. Cuando me llegó yo me quedé como que ¡Ah! Me gusta, me gusta, me gusta. Me encanta por las mangas que son súper larguitas. Es bien ancha. Y esta de aquí es en un color amarillo mostaza. La verdad, les digo, nunca había tenido una camiseta de este color. Y me gusta. A ver, la siguiente que les voy a mostrar es esta camiseta de aquí, blanquita, que me pareció muy cute, linda. Esta es una camisa blanca, sencillita, pero la que la vuelve especial es este detalle de aquí, el gatito. La última cosita de Runway es este vestido concho de vino. Largo, 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 largo. ¿Se acuerdan que en el video pasado me pedí uno que era, no sé si era de Runway o de Shein, pero era largo y era plomito. Y yo quedé enamorada. Yo dije, me tengo que comprar uno en negro. Bueno, no había en color negro. Entonces después, buscando, buscando en Runway, encontré uno parecido. Pero la verdad es que no me gusta tanto como el plomo. El plomo es más finito. Este de aquí es un poco ancho. Me he hecho bastante ancho. Pero igual la tela me gusta. La tela es esa tela que a mí me encanta. Pero sí siento... O sea, no siento. Es transparente. ¿Sí me ven? Ahí me pueden ver. Es transparente. Entonces tienes que, de ley, usarla con un short por debajo. Porque se te va a ver todo. Ahora les voy a enseñar tres cositas que pedí en la tienda Shein. Bien, miren, la primera cosita que me pedí es esta... Esta blusa de aquí me tiene enamorada. Esta blusita de aquí me gustó mucho porque es rayada. Y porque tiene estos estampados súper cool. Miren qué bonita. Buena calidad. Alma bonito. Y la verdad son ese tipo de blusas que te pones un shortcito súper simple. Y esta blusita de aquí. Y ya tienes un outfit listo. La siguiente cosita que me pedí es esta... Ah, se parece a esta de acá bastante. Otra camisa de a cuadros. Y ustedes van a decir, bueno, se parece a la que estás usando. Pero es diferente. Muy diferente. Esta de aquí arma más. Es más pegadita al cuerpo. Y tiene otro diseño. No sé si lo pueden ver ahí. Es otro diseño. Y también otro material. Este es como un... Este es de Ardín. Una tienda que es de acá de Canadá. O sea, más que todo yo la he visto aquí en Canadá. En el mall que me queda cerca de la casa. Entonces me fui a comprar esta blusita de aquí. Porque desde hace tiempo la había visto y me hacía ojitos. Es súper fresquita. Y es mi camiseta. Le digo, la verdad es mi camisa favorita para ir a la universidad. Esta de acá es diferente. Esta es mucho más gruesa. Yo considero que para ahorita el verano esta de aquí no creo que me la ponga mucho. Más bien para el otoño. Porque es gruesita, gruesita. Entonces sí, esta de aquí la voy a guardar porque definitivamente me la voy a poner en otoño. Porque está más gruesa. Aunque estas blusitas de aquí yo les doy mucho uso, ¿saben? A veces me las pongo como camisa. A veces las puedo usar como chaqueta. Me encantan. Y la última cosita de la tienda SHEIN es este conjunto calentador de aquí. Miren, lo que me llamó la atención a mí fue esto. ¡Tarán! Dice selfie. Y es blanco con plomo. Y a mí me encanta combinar blanco con plomo o plomo con rosado. Me gusta muchísimo. Entonces esta combinación me fascina. Y el calentador. Les cuento algo. Es súper cómodo. La parte de acá arriba. A mí por lo general los calentadores no me gustan porque cuando se te... O sea, tú te subes, ¿cierto? Te dejan como marcado el elástico. No me gusta por eso. Pero el elástico de acá es bien grueso. Y no me marca. Entonces lo siento muy cómodo. Ahora, la tela de aquí es suavecita lo que va por dentro. Es bien, bien suavecita. Entonces es algo que ahorita para verano no me provoca ponerme porque hace... Miren, ahorita me estoy cocinando. Hace muchísimo calor. Pero definitivamente para otoño. Invierno, no. Por invierno es muy frío en cambio. Para otoño yo creo que va a quedar perfecto como para, no sé, salir a comprar el pan. Rápidamente les voy a mostrar tres cositas de la marca Lancome. La primera cosita es esto de aquí, que es un maquillador de aquí. La verdad es idéntico. Aleluya. Al de level que tanto me gusta. Y no sé si ustedes siguen mi canal de vlogs. ¿Se acuerdan que yo les dije que ya mi desmaquillante de level se me había acabado? Se me acabó hace como tres días atrás. Entonces esto de aquí me vino así, de contra que bien. Ok, lo siguiente que les voy a mostrar es esta máscara de Lancome de aquí. Esta máscara es muy famosa. Pero, no sé qué tengo. Pero siempre las máscaras que a todo el mundo les gusta, a mí no me gustan. O sea, me baja las pestañas. Esta máscara de aquí, les voy a contar algo. Esta máscara tiene un cepillo precioso. El cepillo es casi, casi que parecido a uno que me gusta de Saison o de Zika. El problema que tengo con esta máscara es que me tumba las pestañas. O sea, me rizo súper bien las pestañas y me las baja. Entonces, pienso que si tú tienes unas pestañas que ya son naturalmente rizadas y te pones este producto de aquí, se te van a ver hermosas las pestañas. Pero en mi caso es diferente porque mis pestañas son muy lacias. Demasiado, así como mi cabello ya. Sí, son lacias, lacias, lacias. Entonces, si pongo una máscara muy húmeda, me las tumba. Pero la máscara en sí, a mí me encanta ponérmela aquí abajo, en las pestañas inferiores. Porque se me ven súper rellenitas y no se corre la máscara. Y la última cosita que les tengo que mostrar es este producto de aquí. Ustedes saben que yo soy una loca, obsesionada con los productos de ceja. Me encanta, me encanta probar siempre nuevos productos para las cejas. Es como mi obsesión. Este producto, si ustedes alguna vez han probado el Make Me Brow de Essence o el Give Me Brow de Benefit, ya, esto es algo parecido, algo similar. Lo que tú haces con esto de aquí es que te maquillas las cejas, te las fijas al mismo tiempo, te da un poquito de color y me encanta. Este producto aquí está increíble. Yo lo uso en el tono 03, igual que lo uso en Benefit. En Benefit también soy el número 03. Entonces, sí, este es un producto recomendadísimo. Un millón. Y en la tienda Rose Girl me encargué estas zapatillitas de aquí. ¿Saben qué? No tenía muchas esperanzas ni... O sea, no tenía muchas expectativas, esa es la palabra. Mis expectativas no eran altas con estas zapatillas porque yo decía, seguramente no han de ser tan bonitas. Y no han de ser cómodas. Fabulositas me equivoqué. Estas zapatillas son comodísimas. La verdad estoy sorprendida con la calidad de las páginas chinas en cuanto a zapatos. Vienen unos buenos productos. Tengo varios. Los últimos que ustedes han visto los he dejado palo, palo, palo y se ven súper bien y son muy cómodos. Estas zapatillas de aquí no son la excepción. Me encantan. Me gustan que en la parte de atrás, no sé si lo pueden ver. En la parte de atrás no es así como de villa que te puede raspar, sino como de un elástico. Y es suavecito. Entonces, la cita que me encargué de Ronwey es esta hermosa gorrita que ven aquí. Si siguen, mi cuenta de Instagram ya tuvieron que haberla visto muchísimo. Literalmente es una obsesión que tengo con esta gorrita. Y las otras cositas que encargué son realmente para hacer un video. Entonces, próximamente la voy a abrir con mucho más calma. Pero les voy a ir contando qué cositas más o menos encargué. Pero así como que muy rápidamente. Encargué unas brochitas para los ojos. Luego está esta cosita de aquí que supuestamente es para esfoliar tu piel. Se ve interesante. Ya veremos si funciona en un videíto. Luego, este producto de aquí que lo había visto muchísimo en Instagram. Cuando las chicas se ponen las pestañas y luego se las apretan así para que se queden ahí bien, 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 bien fijadas. Entonces, también está este producto de acá que supuestamente te lo metes dentro de tu brasier. Y se te van a ver las boobies más grandes porque como que se infla. Y como que te las apretas y te las sube. Entonces, también vamos a probar esto de aquí en un videíto. Todas estas cositas son de la tienda Rose Gal. También encargué por fin la esponjita de silicona. No es esponjita, sería la herramienta que es como la Beauty Blender de silicona. También la quiero probar en un video para ver si funciona. Y encargué un montón de chokers. Aquí está. Chokers, miren. Vienen 10. Y está baratísima. Vienen hartísimos chokers. Y mi favorito es este que ven aquí. Qué bonito que es. Este me gusta. Está muy bien hecho. Es como si todos son como de gamusita. Este, pero no están todos bonitos. Les voy a dejar todos los links en la cajita de descripciones por si alguna de estas cositas les ha interesado. Ok, chicas, espero que les haya gustado este videíto, les haya parecido entretenido, lo hayan disfrutado. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales, mi canal de vlogs. Vayan, síganme por el canal de vlogs. Subo videos todos los días. Y por acá, estos videítos recomendados. Ahora sí, nos vemos en el siguiente videíto. Pasen bonitos, se me cuidan. Y nos vemos el día miércoles. Miércoles, chao.